Ojalá se duerma de nuevo Oh, va a vomitar de nuevo Va a vomitar No llores No llores No me vomites No me vomites Llores Oh my god Hola, ¿cómo están mis callowers? ¡Qué emoción! Hoy vamos a hacer algo que ustedes me han pedido muchísimo, 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 muchísimo Vamos a hacer 24 horas siendo mamá soltera en Estados Unidos Así que empezamos El protagonista del video va a ser mi sobrino Jaden Anthony Que es hijo de mi hermanito Jaden es un bebé bastante tranquilo Esperemos que se porte muy tranquilo hoy porque son 24 horas siendo su mamá Y estoy segura que no va a ser nada fácil Pero bueno, vamos a afrontar el reto En este momento son las 5 y media de la mañana 5 y media de la mañana la casa está totalmente destrozada, totalmente desordenada Voy a tratar de limpiarla antes de que Jaden se despierte Entonces manos a la obra Recuerden seguir a Jaden en su cuenta de Instagram que aquí se las dejo para que lo sigan ya mismo Jaden, ¿estás bien, Jaden? ¿Estás bien, baby? Vamos a la clase de Zumba A mover el cuerpecito que tiene mucho frío y se está congelando Jaden Ya, vamos a empezar a hacer Zumba Ahí está Jaden La clase fue demasiado horrible Estoy cansadísima Me duelen mucho los brazos No sé cómo voy a cargar a Jaden ahora Pero bueno, vamos a tratar de llevárnoslos al carro al menos A ver si... ¿Verdad, Jaden? Oh, Jaden ¿Estás cansada? Oh, Dios mío No puedo levantarlo Me duele el estupor Esto de ser mamá no es nada fácil Hace mucho frío, ¿no? Esto manejar en la nieve Jaden no es nada fácil No es nada fácil Porque el carro se resbala muchísimo Tenemos que editar un video Entonces Jaden está aquí conmigo Y a veces siento que se va a descontrolar Jaden, no te descontroles, por favor Pórtate bien, Jaden Pórtate bien Pórtate muy bien Aquí tengo la computadora lista No sé cómo voy a hacer para editar el video Y también cargar a Jaden a la vez Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo Porque no nos queda de otra Hay que cuidarlo Jaden, ¿qué pasa? Tranquilo, Jaden Tranquilo, bebé Ey, 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 ey A ver Creo que... Va a empezar a... Ya, Jaden Creo que va a empezar a llorar Por favor, Jaden No empieces a llorar Ay, así no puedo Ya, ya, Jaden Ya se quedó un poco tranquilo Jaden ya se quedó tranquilo Y entonces ya creo que no va a llorar Porque yo lo estoy meciendo así Jaden es un niño bastante tranquilo Entonces creo que o va a vomitar ¿Va a vomitar? No, no vomites Oh my gosh A ver A ver, a ver A ver A ver Vamos a tratar A pesar de que está enfermo Porque sí está enfermo Es súper tranquilo Oh, wow Oh, ¿te gusta la cámara? No 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 Oh, no ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Dime ¿Qué quiere? Jaden Tenemos que editar el video Hay que editar Por favor, quédate tranquilo ¿Qué? Ya, ya, ya No llores, no llores Ya, ya Ay, ya, ya Vermo Ya, ya Sí Do you want your pussy? Eh, eh, eh Esto hay que Ay, Jaden No quiere como Ay, ya, ya, ya Yeah, Jaden Ay, Jaden Oh, oh, oh Oh, oh Oh my gosh Me vomitaste toda, papi Esto, esto no No es nada fácil Oh, oh my gosh No puedo pararme No puedo pararme Oh Jaden Oh, va a vomitar No, no vomita No vomita ¿Dónde está? No, no me vomita, Jaden Por favor, no me vomita A ver, a ver, a ver No vomitas a tu tía Jaden, no me vomites Por favor ¿Está bien? Eso Bien Quéntate Eso Ay No llores, papi No llores, que no llores Que no llores, que no llores Mírate en acá Ya, ya nos vas a llorar No, 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 no No llores, que no llores No llores, que no llores No llores, que no llores No, 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 no ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué llora? ¿Qué llora, Jaden? ¿Vemos una película? ¿Quieres? Sí Quieres Vamos a ver Necesito que te portes bien con tu tía Porque tu tía te ama mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho ¿Te gusta verme hacer el ridículo, verdad? Porque cuando hago el ridículo Te quedas tranquilo No haces nada Te quedas quietecito Y te ríes de tu tía ¿Tienes sueño? ¿Tú tienes sueñito? Te vamos a dormir ya Amigos, no sé si les dije Pero después de un par de horas Tratando de dormir a Jaden Pues finalmente Lo logramos Creo que ya se despertó Se acaba de despertar Creo que ya se está durmiendo Se está durmiendo Se despertó Fue tan difícil dormirlo Fue tan difícil dormirlo En serio Fue lo más difícil del universo Y se está despertando Ok, gente Jaden ha estado llorando un poco Creo que tiene hambre Bueno, Jaden no es un niño Que llore mucho Ni nada Yo pienso que él se porta muy bien ¿Por qué no quieres bañarte? 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 Yeah Yeah Oh, wee-bop And it's hippity-hop I'm as happy as I can be Oh, boom, boom And it's hippity-zoom Love is sweet, love is bland It works, run, 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 run Oh, wee-bop And it's hippity-hop I will never be a millionaire Oh, boom, boom And it's hippity-zoom I'm in love, I'm in love, I'm in love I don't care And we are ready Señoras y señores Esta ha sido una misión cumplida ¿Cómo te sientes de tener un pampar limpio? Se siente muy bien Eso quiere decir que se siente muy bien Vamos a llevar a Jaden a la farmacia A ver si conseguimos algún medicamento Para su resfriado Porque está congestionado en la nariz No puede respirar bien Y tiene un poquito de fiebre Ok, amigos Acabamos de entrar a Walmart Hace muchísimo frío Porque está nevando súper fuerte Entonces vamos a buscar la medicina del bebé Que hace falta para que se sienta mejor Vamos entrando a la farmacia Jaden Ahí está No puedo ni tanto con él Porque está súper pesado, obviamente Pero necesitamos conseguir su medicamento Pero amigos Tengo que decirles que de verdad Esto de ser madre soltera No es nada fácil Y menos nevando Amigos, ya tenemos la medicina Es esta Ya la pagamos Ya la pagué Entonces Vamos a ver Cómo se lo ponemos en la casa A ver si mejora un poco Bueno, amiguitos Llegamos de la farmacia Estuvimos en Walmart Comprando la medicina del bebé Entonces lo que vamos a hacer ahora Es a dársela A ver si se recupera Si se siente mejor Y vamos a ver Qué tal nos va Medicina 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 Esta es tu medicina Y tenemos que dártela Ok Entonces Quédate tranquilo Esta es tu medicina Yeah Amiguitos Yo creo que alguien Ya tiene sueño Ya tiene sueño ¿Quieres dormir? Oh Oh Mírenlo Ya tiene sueño Vamos a dormir pues Aprendí que ser mamá No es nada 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 Fácil Así que si no están preparados Para ser padres Pues la verdad Yo les aconsejaría Que esperen el mejor momento Cuidar a un bebé Es una responsabilidad Muy grande Cambiar pañales Darle medicina Darle de comer Oh my gosh Es algo que wow Si les gustó este video Mis amores Por favor denle me gusta Y compártanlo con sus amigos Compártanlo muchísimo Para que llegue a muchísimas personas Yo soy Katherine Boyce Lastimosamente No pude limpiar la casa Y la tuve que dejar tirada Como estaba Porque no me dio oportunidad Ni me dio tiempo Pero bueno En otra ocasión Limpiamos la casa Te quiero pedir Que si no te has suscrito A este canal Te suscribas Para que formes parte De esta familia De Calloware Y para que YouTube Te avise cada vez Que subo un nuevo video No olvides seguir a Jaden En su nueva cuenta De Instagram Y seguirme también En todas mis redes sociales Yo soy Katherine Boyce Y los dejo a todos Con un beso enorme Porque los amo demasiado Y hasta pronto Bye Amigos Jaden se acaba de dormir Un ratito Yo aproveché Para cambiarme de ropa Quitarme el abrigo Pero si ponerme esto Porque siento que Me estoy enfermando un poco Entonces Lo que vamos a hacer Es tratar de limpiar la casa Lo más rápido Posible ¿Ok? ¿Me ayudan? Vean ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!